Música Ella se ha ido Creo que no lo tengo merecido Jugos con Nero Por joven bella me tenés perdido Ah, me chauja el ane Baby, ya nadara pelani Sogira o zero ane Weenie, weenie, ya nadara pelani Yo le di lo que tuve Su sonrisa lo que yo creí Amor sin duda fue lo que le di Malamentiste y no volviste Jame jame, zid anti-gana Wachajitini ala l'gana Habibi, wma chanu, shvi ana Ramili, mili, zidi mili Llorando, pensando Es todo por el amor Voy dejando, borrando Dale, dale Y ella se ha ido Creo que no lo tengo merecido Jugos con Nero Y esta honored Pitoro u no Y ella le mi buttando O appears Supongo Y ella se ha ido No es la vida que yo pedí No sé el camino pero estoy aquí Si gano o pierdo ya yo te perdi Malaventiste y no volviste Májtar en focárs, baby, en el hú Gádi no asbar fíl cúotuá Cúb, cúb Y así ha ido Creo que no lo tengo merecido Cúb, cutter Anar Gottaíbí, dale, dale bíbal Jazbo, dale, 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 dale Gracias por ver el video.